de la ciudad de Córdoba. En el territorio donde hay el sistema de grupos de actores armados lo que hacen es que lo conquistan con pocos recursos que le dan y entonces los jóvenes caen con engaño en ese grupo. Se están llevando los niños de 17, 14, 18 años, se están formando a través de la presencia de los grupos, pues lo engañan directamente a los jóvenes. Según la encuesta que tenemos, pues ellos lo que le están ofreciendo son dos millones o millón quinientos mil pesos. En esa iniciativa del Sistema Integral para la Paz, que ha impulsado un diálogo con organizaciones de mujeres, jóvenes y grupos étnicos del Departamento de Córdoba, pidieron que los excluyan de esas prácticas y no los revictimicen.